Alfredo Ramírez Bedoya será gobernador de Michoacán a partir del 1 de octubre. A pesar de ser uno de los fundadores de Morena, no tenía previsto gobernar su estado en el corto plazo. Era diputado local y quería ser alcalde de Morelia. Pero le quitaron el registro, al igual que a su compañero de partido, Raúl Morón, por lo que Ramírez Bedoya asumió la tarea de competir en la elección de gobernador, la cual ganó el 6 de junio. Seguimos conversando con los próximos gobernadores. En esta ocasión, Alfredo Ramírez Bedoya, quien gobernará el estado de Michoacán a partir del próximo 1 de octubre, Alfredo. Saludos, muchas gracias. Gracias. ¿Cómo gobernar un estado que vemos en la información, vemos las imágenes? Hay una disputa criminal, mucha violencia. Lo primero es establecer, reestablecer la buena relación con el gobierno federal. No puedes, desde la visión de Michoacán, la realidad de Michoacán, enfrentar estos temas si no estás coordinado plenamente con el gobierno federal. Si no tienes una planeación conjunta con el gobierno de la República. Nosotros lo que estamos trabajando es eso, restablecer las relaciones con todo el gobierno federal en educación, en seguridad pública, en materia de desarrollo, en materia de infraestructura, para poder alinear a Michoacán con el proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador y con ello tener el desarrollo que urgentemente requiere nuestro estado. Sí, se ha reflejado una especie de inacción por parte de las fuerzas federales. A partir del 1 de octubre, ¿veremos a las fuerzas federales actuar contra estos grupos criminales o cómo lograr que se vea una pacificación del estado? Hay actuación, por supuesto, de las fuerzas federales. Yo creo que es falso que no actúen. Ok. Están desplegadas en los territorios. En Michoacán tenemos 33 cuarteles de la Guardia Nacional. Uno de los estados que más tiene cuarteles de la Guardia Nacional. Uno de los que más tiene. Algunos todavía están en construcción, pero básicamente los informaban son más de 20 los que ya están operativos y finalmente este año, 33 estarán al 100% de su operatividad. También hay que decirlo, hay labores de inteligencia, hay labores de despliegue y se está actuando. Yo creo que eso es falso, de que no se actúa. También es difícil actuar cuando la policía estatal o la policía de Michoacán no actúa en la misma dirección que el gobierno federal. Ok. No sabes qué esperar. No hay coordinación ahorita. No hay coordinación y no hay confianza. Hay desconfianza. Eso es lo que yo veo. Y no nada más en el tema de seguridad, en el tema también educativo, las relaciones del gobierno de Michoacán, y creo que esto es nefasto para la población de mi estado, para la gente, las relaciones entre el gobierno del estado y el gobierno federal se rompieron hace tiempo. Desafortunadamente el gobierno actual, el gobierno de Michoacán, optó por la confrontación. Nosotros vamos a trabajar por la armonía con el gobierno de la república y la reconciliación al interior del estado. Una reconciliación que es muy necesaria. La elección ya pasó, pero la confrontación política va a cumplir tres años. Ahora, ¿la reconciliación alcanza al gobernador actual que ni siquiera se ha reunido con usted? Bueno, nosotros estamos hablando de reconciliación social, de reconciliación con los sectores, de reconciliación con todos los entes y la población en general. El actual gobierno, pues bueno, básicamente ya huyó de sus responsabilidades. anda en otros temas, en temas personales. Y yo creo, y el llamado que yo he hecho reiteradamente es que siga atendiendo su responsabilidad en el estado. Que bueno, podemos ver que hay muchos temas que atender en Michoacán y no se puede evadir la responsabilidad porque el 30 de septiembre termina el gobierno actual y entramos nosotros el 1 de octubre. Él insiste en que el narco votó, que el narco movió los votos a favor de usted. ¿Qué evidencia tiene usted en contra? No hay ninguna evidencia y más aún cuando uno compara el recurso de impugnación, que ahora todas las elecciones se impugnan por cierto. ¿Todas? Todas. No hay una que no impugnen. Cuando uno compara el recurso de impugnación, pues no tiene nada que ver con el tema discursivo. Y yo creo que esto es más un tema mediático, un tema meramente de show, de teatro. ¿Sabe lo que tiene esa carpetita con información que lleva de un lado a otro? No tiene ninguna información realmente. Creo que está tratando de hacer un montaje que perdure en el imaginario. Esto del banquito, la carpeta, esta gira que se hizo a Estados Unidos no tiene ningún motivo, dado que si conocemos un poco de temas internacionales, de derecho internacional, primero tienes que acudir a las instancias de tu país, a las instancias nacionales. Cuando se agotan ya. Cuando se agotan las nacionales, acudes a las internacionales. No puedes ir inmediatamente a las internacionales. Primero tienes que agotar las instancias locales. Y más aún, aquí hay una embajada, hay una representación de la OEA donde puedes presentar documentos. Para eso está. No tienes que ir hasta Washington a tomarte una foto con el secretario general de la OEA. Un show entonces. Yo creo que más bien está preparando personalmente su ruta política, individual, hacia el futuro. Pero esa no es la ruta de Michoacán. No es la ruta que debe atender un gobernador en funciones. Ahora, lo que es un hecho es que el crimen algún interés tendrá, ya sea los cárteles unidos o el cártel Jalisco Nueva Generación, para ver cómo van a seguir con lo que ellos hacen. Tienen un negocio. Bueno, el tema es muy claro. Nosotros estamos totalmente libres de toda esa situación. No hemos tenido ni tendremos ningún contacto con ningún grupo de la delincuencia organizada. Ninguno. Nosotros vamos a actuar como Estado. Hay algo muy importante también que hay que decirlo. El tema de la inseguridad también es por ausencia del Estado. Donde el Estado está ausente, rápidamente ocupa ese espacio, sobre todo la delincuencia organizada. ¿Cómo recuperar esos lugares? Vemos a Aguililla, pero me menciona también zonas de Pátzcuar, otras ciudades que también están asediadas por el crimen. Michoacán tiene una situación altamente delicada. No es menor. Por ello lo mismo que no entendemos la actitud del actual gobernador. En lugar de atender los temas del Estado, esté en sus temas personales. Pero hay un tema importante. Tenemos que fortalecer al Estado. Tenemos que fortalecer el gobierno de Michoacán para que su presencia sea en todo el territorio. Y esto solo lo podemos lograr en alianza, en coordinación permanente con el gobierno federal. Porque si no estamos coordinados con la Marina, por ejemplo, toda la costa michoacana, el puerto de Lázaro Cárdenas, con el ejército, con la Guardia Nacional, pues entonces no hay forma de enfrentar esta adversidad que es enorme. No es menor. Hay ciudadanos que sienten abandonados, que ya se han armado. Vimos hace poco en Milenio estos grupos de aguacateos. A ver, hay que tener ahí cuidado porque estos grupos armados no creo que sean autodefensas legítimas. No lo son. Es decir, hay que tener cuidado. No hay que irnos con la finta de que son aguacateros. Yo he estado en comunicación con la Unión de Empacadores, con UDECAM, con la Asociación de Exportadores, y ellos no tienen grupos armados. Y ellos concentran la industria del aguacate en Michoacán. Por no decir que todo, porque si tú quieres exportar, tienes que estar en estas asociaciones que están perfectamente organizadas. Y ellos no tienen grupos de este tipo. ¿De dónde viene entonces este surgimiento? Ese es el tema. El tema es que seguramente también es una manera de que los grupos de la delincuencia organizada asumen la territorialidad y su presencia ya de manera visual, de manera real, puede ser a través de estos grupos. Entonces, hay que tener mucho cuidado de inmediato pensar que sí es un tema de que la ciudadanía se está armando. No lo creo. Lo que sí es cierto es que hay muchas armas en Michoacán. Hay demasiadas armas. Aquí uno de los temas, por ejemplo, Alfredo Castillo, el virrey que le conocemos nosotros, que mandó Peña Nieto, cuando legalizó en su momento ocho mil armas de las autodefensas de aquella época. ¿Dónde están esas ocho mil armas? Se les perdió la pista. ¿Dónde fueron? Se les perdió la pista. Es decir, en Michoacán tenemos nuestro propio rápido y furioso de Alfredo Castillo. Entonces, todo eso lo tenemos que traer a la memoria para poder enfrentar la situación. Si estamos hablando ahí de ocho mil armas largas, legalizadas por el gobierno de Peña Nieto, quien ahora no se sabe dónde están. Es similar al esquema, digo, con sus diferencias de rápido y furioso. Bien. Ahora, ¿cómo hacer, lograr un nuevo plan, lograr un nuevo gobierno, con un reto económico que deja la administración actual? Pero creo que también, con la posibilidad de esta coordinación con el gobierno federal, y aquí le preguntaría en particular, el tema económico, ¿cómo recibirá ese presupuesto que es fundamental para el Estado? El gobernador actual señaló hace unos días que el déficit, es decir, lo que nos falta para cerrar este año, son 13 mil millones de pesos. Impresionante. Nunca habíamos tenido en la historia de Michoacán un déficit tan enorme. 13 mil millones de pesos es muchísimo dinero. Es lo que vamos a enfrentar, una deuda superior a los 20 mil millones de pesos. Más deuda a proveedores, deudas institucionales, se le debe al Issste, se le debe al Seguro Social, se le debe al gobierno federal. Pero la verdad es que tenemos mucho ánimo. ¿Por qué? Porque los michoacanos decidieron por el cambio verdadero. Aquí hay un tema fundamental y hay que decirlo. Morena ganó arrolladoramente en 2018. Y ahora en 2021 solamente se confirma esa fuerza que logramos en 2018 y que ahora conservamos y ratificamos. Hay ánimo en la sociedad, me lo dice el sector productivo, los empresarios, los sindicatos, el sector social, de que la buena relación que tenemos con el gobierno de la República nos va a permitir gestionar programas de infraestructura, proyectos, recursos económicos, recuperar la paz y la tranquilidad de Michoacán con un trabajo muy coordinado. Hay sectores que se sienten abandonados, los maestros son un sector, cerraron varios meses vías del tren, afectaron comercio y demás, pero pues con un reclamo que no les pagaban. ¿Cómo hacer que estos recursos lleguen también a los maestros y que el magisterio se sienta conforme y haga lo que tiene que hacer, que es dar clases? Efectivamente. El gobierno federal mandaba recursos, este tema urgente en Michoacán, tenemos que concretar la federalización de la nómina educativa, que son aproximadamente 4 mil 500 millones de pesos, para que los maestros estatales y federales ganen lo mismo, porque actualmente los federales ganan más que los estatales y son más o menos 30 mil federales y 28 mil estatales, y no es posible que unos ganen más que otros. Nosotros tenemos que trabajar mucho para dar confianza, dar certeza y finalmente que llegue la quincena puntual y no tener los problemas sociales que tenemos. De verdad que hay, pero no es el único también, el tema indígena, por ejemplo, que han sido abandonados, que se sienten vulnerados, que hay un gran resentimiento social en el Estado generado por gobiernos que no fueron sensibles, empáticos a los problemas del Estado. Tenemos todo un proyecto para aplicar en Michoacán tenemos cinco etnias, la más grande es la purépecha, ya nos reunimos con ellas y vamos a aplicar, va a reconocerse, porque nosotros no lo vamos a reconocer, la Constitución ya lo reconoce en el artículo 2 constitucional, el derecho al autogobierno, a la libre autodeterminación y al presupuesto directo. Mi gobierno va a ser garante de los pueblos indígenas en Michoacán. Muchísimas gracias. Gracias, muy amables. Alfredo Ramírez Bedoya, gobernador electo de Michoacán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!